Hola amigos de Soluciones y Alternativas, muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Ocampo y hoy vamos a hablar de un tema muy recurrente, yo le llamo recurrente, ¿verdad? Fíjense que me tocó trabajar varios años como jefe de una juguetería, ahora les quiero hablar el por qué la gente regresa a un juguete, o sea, cuál es el común denominador, ¿verdad? Y quiero decirles que para sorpresa de ustedes, la gente que compra un juguete o que Santo Clos compra o que los Reyes Magos compran, lo regresan porque no leen el instructivo, inclusive no leen el instructivo ni qué tipo de baterías debe de llevar el juguete, ya sea si es de batería, si tiene cargador y todo eso. Entonces, la mayoría de las devoluciones, de los reclamos de los juguetes, sea la marca que sea, aunque sea importados de China, es porque no se lee el instructivo, ¿verdad? Entonces, yo les invito y les recomiendo que cualquier aparato, cualquier aparato que sea de armar o que sea de baterías o eléctrico o electrónico, no sé, leer el instructivo, siempre es bien importante porque nunca leemos el instructivo, queremos nosotros hacer qué, o sea, adivinar la función, adivinar esto, adivinar lo otro y no leemos el instructivo. Por eso les recomiendo leer los instructivos, inclusive el contrato, las cláusulas, lo que diga ahí, que si lo cargas, que si no lo cargas, que si le pones pilas, que si no le pones pilas. Entonces, durante años vi como siempre en las temporadas altas, ese eran los reclamos. Oiga, es que no camina, pues sí, pero es que aquí dice que le ponga baterías de tal marca, ¿no? O esas baterías, ¿no? Pues de una marca buena o algo así. Entonces, ojo, consejo, les recomiendo leer siempre los instructivos y ante la duda, pues investigar, preguntar al vendedor o consultarlo. Y ahorita es muy fácil, lo podemos consultar en YouTube o en Google, en Internet, ¿verdad? Cualquiera de las características o dudas que tengamos, ¿verdad? Mi nombre es Juan Carlos Ocampo, que tengan una extraordinaria tarde. Muchas gracias y hasta la vista.